¿Qué ha tenido un impacto realmente muy importante? Yo lo he tenido un impacto realmente muy importante. Algunos esperaban un último año de Cristina desordenado en lo económico, otros esperaban un año desordenado en lo político, por las tensiones que podían estallar entre el peronismo y Cristina. Bueno, la política se construye sobre imponderable. Lo que hoy tenemos es la posibilidad de un escenario desordenado en lo institucional, no en lo económico y lo político, a raíz del caso Nisman, lo que ha impactado, y lo que el caso Nisman potencia, que es el conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia. Bueno, yo creo que el gobierno, si el gobierno uno podrá estar a favor o en contra, pero tiene una estrategia coherente, siempre tiene una sola estrategia que es redoblar la apuesta. ¿No es cierto? Es decir, el gobierno va a redoblar la apuesta, no va a cambiar su rumbo ni en política ni en economía, ni tampoco en el plano institucional. Es decir, el gobierno, cuando digo va a redoblar la apuesta, significa que el conflicto con la justicia lo va a profundizar, no quiere decir que lo vaya a ganar. Y creo que vamos a tener quizás un gobierno más centrado en hablar a sus propios que en hablar a los que piensan de otra manera o a los indecisos o a los independientes. Normalmente en América Latina los gobiernos, aún en muy difíciles circunstancias, mantienen un piso de un tercio de los votos. Y entonces yo creo que va a ser un gobierno más atento a mantener ese piso que a cambiar su discurso para captar quienes piensan de otra manera. Yo creo que la oposición, la crisis Nisman, denuncia más muerte de Nisman, más el 18-F, a la oposición le dan una oportunidad. El tema se lo va a saber aprovechar. También hay que tener presente que para la elección falta mucho tiempo. Faltan cerca de ocho meses o siete meses y medio. Y esto en política es mucho tiempo y muchas cosas pueden cambiar. En principio el impacto de Nisman complica más al gobierno que a la oposición. Tampoco está muy claro quién puede en la oposición procesar o capitalizar esto. El efecto conceptual está claro. Favorece a la oposición, perjudica al gobierno. Pero en los hechos concretos esto todavía no se ha manifestado. Yo creo que acá ha habido, hay decir, yo siempre simplifico en un análisis por, digamos, los riesgos que tiene el simplificar. Yo creo que la sociedad se divide entre los tercios. Hay un tercio que siempre va a estar con el gobierno. El piso de lo de día. Hay un tercio que nunca va a estar con el gobierno. Ahora hay un tercio que fluctúa. Que es el que además decide las elecciones porque puede votar uno a otro. Lo hemos visto en las legislativas votar a la oposición y lo hemos visto en las presidenciales más bien votar al gobierno. Bueno, yo creo que este tercio, ¿no es cierto?, fluctuante, hoy el tema Nisman lo alejó del gobierno. Y este es el efecto. Me parece que el gobierno más, vuelvo al comentario anterior, en el sentido que más centrado en tratar de captar ese tercio fluctuante, lo veo concentrado en mantener el tercio propio. Gracias. 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 Gracias.